Esta es la continuación, el tema de reanimación es más fácil, vayan viendo el flujo grama que les mostré antes de ver, y ese flujo grama, y les mandé creo una hojita, ¿se llama más o no? Ustedes han hecho la animación, ¿cierto? ¿Y al tema? No, 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 lo vamos a hacer reanimación. Les voy a mandar, ahorita estoy sin mi celular, no olviden de la autos, unas diapositivas, que es como un flujo grama de atención en la reanimación, entonces es clave que lo aprendo, ¿ya? Este cuadrito que les estoy mandando aquí, ese les estoy mandando, es lo básico, el resumen de los resúmenes que quiero que se aprendan, ¿ya? Y eso se va a ver bien, creo que aquí no sé si es la proyectora, la verdad no sé cómo se arregla esta cosa para que se proyecte, pero lo van a, lo van a, lo van a, lo tienen que saber ese flujo grama, lo voy a explicar más o menos cómo lo van a ver. Estamos en qué? Estamos en qué semestre? En novena. En novena. No estamos en colegio. O sea, sinceramente les digo lo que les estoy dando es lo más, he podido recolectar lo más importante y resumen para ustedes más no, ya podías ir para colegio o sea, mi criterio porque cuando yo estaba en la universidad yo tenía una institución pública así eran los libros que nos daban así, y no nos daban diapositivos, porque aquel entonces no nos encambian, pero no había proyectoras, no había entonces él te va y lean de la página tantos a tantos, listo y era así y esto la verdad no es natural entonces a veces me preocupa un poco cuando escucho y veo, ah, tanto no es solo que como una vez más traten de organizarse ok, traten de organizarse entonces hay que estar a la altura bien, entonces decimos que habíamos dicho que la práctica de atención de recién nacido todo lo que había todo lo que hemos aprendido todo lo acontecido era cuando estoy recibiendo un recién nacido sin nada de alteración ¿cierto? nada todo estaba bien sin embargo va a haber situaciones en las cuales no todo va a estar bien y va a acontecer algo ya sea en la madre ya sea en el producto que va a llevar a a que el bebé tenga algún grado de insuficiencia respiratoria perdón dificultad respiratoria insuficiencia respiratoria o bien hasta un paro respiratorio ¿cierto? o paro cardiorrespiratorio entonces para eso nosotros tenemos que estar preparados para poder reconocer y saber que está pasando y accionar ¿se acuerdan que cuando habíamos lo recibíamos al bebé nos hacíamos unas preguntas y decíamos esa termina respira o llora ¿y cómo es el tono? preguntas tan básicas que a mí como médico tan básicas como que me van a ayudar a poner acciones y decir ah no no respira ni llora está plástico o sea el tono plástico y este niño está pretérmino o bien ni siquiera está pretérmino está postérmino o capaz a término pero con alguna intercurencia de las otras dos ¿me entienden? no siempre va a ser pretérmino entonces cualquiera de esas situaciones negativas le van a hacer que wow no yo hago un corte inmediato ya no oportuno o sea ya no espero ni 60 segundos no no, no, nada el obstetra corta y lo lleva a una radiante a hacer la reanimación porque algo está mal ¿y por qué está algo mal? porque probablemente haya factores que hayan acontecido ya sea como les decía en la madre o en el bebé en el momento del parto también ¿no? alguna situación que ha hecho que el bebé tenga esta 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 responde a estas preguntas de manera negativa sabemos que el bebé depende mucho de lo que es el intercambio placental o sea materno infantil a través de la placenta ¿no? entonces es esta este esta este órgano por decirle encarnado del intercambio gaseoso entonces la presencia de insuficiencia placentaria por alguna razón que hay alguna alteración en la placenta que provoque una insuficiencia placentaria también va a repercutir en el bebé y va a producir también una insuficiencia respiratoria entonces como que es una es un binomio dependiente ¿sí? el bebé depende de la mamá ¿no? o sea de lo que pueda acontecer incluso también el bebé hace a la madre en cualquier situación se puede repercutir a la madre ¿no? entonces ¿qué va a producir una insuficiencia respiratoria? entonces ¿qué va a bajar? el oxígeno va a bajar ¿qué va a subir? el CO2 o sea va a subir entonces se produce situaciones como acidosis fetal ¿no? ya sea una acidosis respiratoria fetal y luego ya incluso una acidosis metabólica que seguramente se lo van a ir conociendo más cuando vean terapia que se yo pero vamos que baja el CO2 aumenta el PCO2 baja el pH acidosis ¿cierto? entonces ¿y qué va a producir trastornos en el bebé? de inicio capaz una bradicardia y luego capaz una hasta realmente hacer un paro cardial vamos a ver que en una primera etapa el bebé más que cuando un bebé ¿qué se llama? hace paro más que hacer un paro primero cardíaco hace un paro respiratorio entonces nosotros como pediatras nos enfocamos primero en la parte respiratoria de cómo está respirando el bebé y vamos a ver que es lo primero que va a alterarse y luego al final la parte cardíaca el cambio en el adulto es al revés ¿cierto? primero normalmente un adulto fallece porque hace un paro cardíaco o sea es lo más frecuente que se dio por sus patologías propias del adulto una cardiopatía intertención que se yo pero en el bebé sobre todo en estos neonatos es la parte respiratoria en este proceso del parto que no se ha adaptado a estos cambios normalmente de intraútero hacia la parte externa entonces va a provocar una insuficiencia respiratoria que puede llegar a un paro cardíaco un paro cardiorrespiratorio ¿cómo ocurre la transición? sabemos que cuando el bebé respira ¿no? entonces ¿qué va a hacer? va a hacer que al inhalar vaya a utilizar los pulmones en lugar de la placenta en cambio adentro es la placenta la que le va a provocar el aporte de oxígeno entonces en cambio cuando ya el bebé está respirando es a través de los pulmones cuando estos alveolos que acá están llenos de líquido van a ser reemplazados por el oxígeno y es así que se va a provocar lo que es un intercambio gaseoso cuando el bebé ya respira cuando nosotros aplicamos las pinzas del cordón cuando el obstetra corta es ahí cuando el aire de líquido en los alveolos ¿me entiende? es reemplazado el líquido de los alveolos es reemplazado por el aire es como que ahí se revierte este tipo de fisiología digamos por así decir el oxígeno pasa de los alveolos hacia los vasos sanguíneos del pulmón y el CO2 pasa los alveolos para ser exhalado entonces ya todo este líquido pasa al intersticio para ser reabsorbido ¿sí? el aire de los alveolos hacia los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaca o sea el aire en los alveolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones dice que se dilaca entonces cuando ya llega oxígeno hay un aumento de la presión de oxígeno y esa presión de oxígeno va a hacer que los vasos alrededor de los pulmones se dilacen entonces esto que hace que aumente el flujo sanguíneo pulmonar y el conducto arterioso se contrae o sea se existe una reversión de todos los dos del agujero el cierre del agujero robal el conducto arterioso se ulitera entonces todos estos acontecimientos gracias a que existen normalmente estos cambios pero vamos a ver que no siempre se va a producir esta situación por situaciones anómalas entonces no se va a producir una buena oxigenación y bueno el resultado puede ser fatal bueno ¿qué datos nos van a orientar a que existe una transición anormal? si yo tengo un bebé que mi bien nace no respira no hace un mínimo esfuerzo respiratorio y yo veo que está como que apenas respirando como en apnea apnea es cuando el bebé no respira más de 20 segundos y se acompaña de cianosis y de radicarle ¿no? o que tiene realmente un esfuerzo irregular o taquinea taquinea es cuando respira pero respira rápido ¿no? o sea más de 60 por minuto entonces puede haber cualquiera de esas situaciones o taquinea que es lo rápido apnea que es lo más bajo o una respiración irregular o también en su extremo puede ser radicardia o taquicardia cuando el tono está lo que más o menos preguntamos cuando lo recibíamos cuando el tono muscular está disminuido cuando yo lo saturo y la saturación está bajísima incluso en este sentido la presión arterial va a bajar entonces son situaciones que yo wow algo está pasando que este mi bebé no se está no está viendo una buena transición de esta de la parte respiratoria y algo está pasando entonces así voy a pensar ¿qué decíamos? en contraste a los adultos la mayoría de los recién nacidos que tienen reanimación porque o sea respiratoria porque tienen un corazón no en contraste a los adultos los recién nacidos como tienen un corazón saludable normalmente no hacen paro cardíaco en cambio en todo caso recién nacido lo que hace es un paro respiratoria más que un cardíaco ¿y qué factores? estos factores que había más o menos habíamos hablado algunos en la atención de los recién nacidos ¿se acuerdan? que tengo que yo como pediatra estar atentos antes del parto antes del parto por ejemplo si no tenía atención habíamos dicho lo de cuatro controles mínimos tienen que tener porque si por ahí no le han hecho ningún control yo debo suponer que a esa mamá no le han hecho ningún examen no le han hecho seguimiento de inscripciones qué sé yo que a mamá capaz no sé cómo está su presión no sé cómo está su azúcar no entonces no tiene ningún control eso es un factor de riesgo edad gestacional menos de 37 más de 40 o que sea un bebé grande macrosomía fetal o un RCLIU que se llama un retardo de crecimiento intrauterino son aquellos bebés que mamás infantiles o también madres de hijos mamás alcohólicas pueden hacer retardo de crecimiento intrauterino son niños desnumbridos que desde pequeñitos se desnumbran todo es pequeñito cabeza cuerpo enfermedades todo es pequeño pero si ustedes lo ven capaz lo pesan y está mil o mil o de cientos pero características físicas según mujer es que es un atérmino ¿me entienden? será pequeñito de todo perímetro tamaño todo es pequeño pero es un atérmino esos son los que tienen retardo de crecimiento intrauterino ¿ok? que son atérminos pero son pequeños en todos los parámetros trastornos hipertensivos de la madre trastornos o embarazo múltiple anemia polidrán infoligodrán hidrofospital o alguna malformación entonces ya yo tengo que estar pendiente de estos factores que cuando yo le voy a preguntar a la mamá seguramente preguntaremos veremos en la historia ¿cierto? o bien puede haber factores durante el parto ¿qué tal si por alguna situación estaba bien? ¿qué se yo? y la mamá pucó y pum se salió el cordón ¿se acuerdo? lo que les conté creo que no sé si a ustedes es un evento que a mí me pasó cuando yo les conté bueno cuando yo ni bien salí médico me acuerdo que me mandaron lejos me mandaron a trabajar yo como médico uno quiere trabajar donde sea yo era médico general todavía no tenía la especialidad y me mandaron y no había trabajo porque aquí en Bolivia no quiero hablar mal pero todo es política si no tienes un aval no te dan un trabajo y esperando me surgió un trabajo pero era lejís o sea te tenías que ir en bus y luego en camión y luego no sé así pero bueno me fui soltera sin hijos y dije voy a ir donde sea trabajo ni bien llegué o sea me mandaron como jefe médico ¿cómo es no? por eso uno tiene que andar preparado sobre eso yo era no es por la vano yo tenía un buen currículum y tenía y había de la buena luna todo pero la confrontación de la práctica es muy diferente entonces yo llego con varios colegas que después entre médicos y auxiliares viejos digamos o sea mayores pero yo era pobrecita me hicieron digamos como se dice ¿no? o sea dar unos pesanos que yo no había pero bueno llegué pero no van a creer que mi primera mi primer caso clínico me llame doctora estoy en un auxiliar de enfermería estoy llevándole acá a una paciente que le han manteado ¿saben lo que es mantear acá? a quienes de aquí de Bolivia nadie nadie boliviano no puede ser nadie es boliviano ¿qué figura a paciente? mantear allá en el occidente bueno en La Paz o Rulo o sí incluso yo soy de supe ahí hay hay zonas donde como es lugares tan lejanos lejanos no es una área así donde no hay médicos entonces solo lo que hace la gente cuando la bebé está en posición transversa ellos tratan de acomodarlos los agarran una manta y les hacen así a las mamás los agarran ahí de los lados la mamá al medio y los tratan de sacudir ¿qué piensan ellos que los van a volver a poner a su lugar? creencias de las mamás y resulta que esta mamá era una mamá que les habían manteado me dicen doctora esta mamá y está salgando y que no se quedaron así está mal o sea que desde que estaba hasta que llegó creo que pasaron horas no porque era traían así creo que con agarras y caballos y mulas que se lo oye llega mi paciente y él tenía un prolapso de cordón ¿qué significa? que el cordón se salió antes que la cabeza ¿qué creen? o sea el cordón estaba fuera y la cabeza luego y entonces la cabeza en el canal del parto apretaba el cordón escuchaba y oía la verdad no escuchaba nada y no tenía nada tú vas a tener tu ópera no, no tenía un pinar con toda la llanta y todo y qué pregúnteme si escuchaba algo nada no escuchaba pero yo en mi corazón creo que mantenía no, está algo al que hacer digamos y uno ya en todo en la práctica como que wow mi primer caso imagínense cómo aquí está preparado no había nada tenía que llevar que sí o sí le hagan una cesárea no había como no había la mamá ya había uno estaba ya básicamente choqueándose agarré para por ejemplo conservar el producto tuve que ponerme guante de hecho por supuesto y agarré la cabeza del bebé y lo metí en la cabeza para que el cordón quiera todavía liberado y así con mi mano tuve que llevarle sosteniendo camiones que no tenían ambulantes hasta el lugar más cercano que era razonar hasta dos horas para que le hagan la cesárea entonces imagínense son situaciones que a veces pasan que hay que estar preparados y a veces estas emergencias de aquí de cesárea pueden surgir rato menos pensado entonces por ejemplo ese es el rolazo del cordón otro se le sale antes el pie está vacío o está en posición transversa por eso presentación de nalgas distocia de hombros alteraciones cardíacas con taquicardia fetal o que la mamá haya utilizado narcot uso de magnesio anestesia general o que haya una placenta previa la mamá de hoja sangra un montón infecciones como la coriomionitis o líquido amniótico meconeado que el bebé se hizo por un sufrimiento fetal o un corazo de poros prolapsado con el que entonces son situaciones que se pueden ocultar durante el par entonces tenemos que saber que pueden acontecer y estos estos factores o sea de hecho le van a llevar a pesar de que este paciente va a requerir reanimación va a requerir reanimación de alguna forma será capaz simplemente oxígeno y estimulación algunos se animan no lloran al rato pero uno le pone le estimula como lo hacemos los pasos inmediatos lo llevamos a la cuna lo calentamos secamos estimulamos y ya puede llorar otros nada le pongo entonces un poco de oxígeno nada le pongo angulo suficiente pero otros no tenemos que hacer intubación nada compresión nada adrenalina o sea son pasos que yo tengo que saber en que momento determinar ok entonces y lo que habíamos dicho que preguntas realizamos y en esto no varía se acuerdan las preguntas que edad estacional el color del líquido amniótico si es claro o no en este caso si por ahí la edad estacional será prematura o capaz es a término o capaz post término no siempre el pre término post término va a depender que requiera reanimación hasta un a término puede requerir reanimación si no llora no respira o que si no está plácido si o no puede el líquido amniótico es claro capaz en este caso no y se hizo popó de ejemplo y que va a estar de dos cierto o si por ahí cuantos bebés en este caso capaz es uno si puede ser o capaz son dos de un parto gemelar si hay algún factor de riesgo cualquiera de los que les he citado puede haber cualquiera esos son factores de riesgo en este caso las preguntas ya van a ser ¿qué edad es estacional? digamos 36 semanas ¿el líquido amniótico es claro? no está mi coñado ¿cuántos bebés esperan? capaz uno capaz diré dos ¿cuatro? ¿hay factor de riesgo? sí la mamá es qué sé yo tiene seclampsia el bebé está con circular de cordón no sé se me ocurre ¿no? entonces ya va a haber factores de riesgo en este caso cuando no hay ningún factor de riesgo se necesita un reanimador o sea yo y el otro es mi equipo nomás ¿se acuerdan? esto es en el mejor de los casos cuando es un cuento de maravilla digamos estamos yo mi licenciado mi auxiliar eso está bien pero pero siempre tiene que haber uno que está a cargo del que va a ser la atención ¿no? entonces si no tiene ningún factor de riesgo es uno pero si por ahí tiene factores de riesgo necesitamos dos dos mínimamente los que van a estar porque uno va a ser qué sé yo si por ahí tengo que ambuchar el otro tiene que poner de la fe luego ¿no? o hacerle la confesión o la adrenalina ¿no? o sea los dos y si son dos y si son gemelos cuatro así es ¿no? entonces y por eso decíamos la anterior es como los neonatos es un grupo multumeral y es una de las primeras causas de mortalidad eso les pregunté yo los neonatos ¿por qué? porque precisamente es un grupo de en el ejemplo que les diría también donde no siempre vas a tener el personal adecuado para atender y por todo lo que acontece en una uña entonces ante esto muy bueno yo tengo que seguir igual organizándome como siempre me organizo que tengo que preparar todo el ambiente y el equipo para la reanimación lo que les decía ¿no se acuerdan? la temperatura la fuente de calor una radiante los campos la ropa todos encender las fuentes de calor los campos para calentar que todo el material esté listo para ser preparado la medicación todo las medidas de aceite ¿estos te acuerdan? el abú las pinzas los tubos endotriarquiales las ondas de aspiración todo está aquí no todo el mango del laringoscopio las hojas del laringoscopio el tubo del mayo no eso ustedes lo conocen ya mejor respetándoles cuando habíamos hecho las prácticas ¿y se acuerdan de lo que habíamos hablado? calma termorregulación equipo para despejar vías aéreas oxigenación ventilación medicamentos y otros misceláneos donde estaban también ahí nos habíamos puesto medicamentos y también todo eso ¿no? los habíamos unido pero es todo lo que ya ustedes conocen lo mismo vamos a hacer cuando preparamos el material ¿qué material se necesita? ah, pero ahora lo vamos a conocer más a detalle de cuánto vienen los tubos cuánto es el diámetro que voy a utilizar según el peso de mi paciente cuánto voy a introducir eso ya lo vamos a saber es importante que yo tenga que hacer una buena evaluación de mi paciente para determinar si mi paciente puede permanecer con la madre o se llevaba ¿de qué va a depender eso? ¿de qué preguntas? si yo lo pongo fiel con fiel o lo llevo a la cuna radiante ¿quién me dice? hay tres preguntas en esas tres preguntas va a depender si yo hago contacto fiel o lo llevo a la cuna en este caso lo voy a llevar porque está mal entonces ahí también tengo que en lo que se refiere a vías aéreas realizar los pasos iniciales ¿cuáles son los pasos iniciales? estimulación calentar calentar secar estimular posicionar y aspirar ¿dónde lo voy a hacer en la cuna? directamente ahí lo mismo que si la lo voy a hacer en la cuna radiante ¿ok? entonces y ya luego ahí seguramente voy a enfocarme a la respiración ¿qué voy a hacer? administrar ventilación a presión positiva para ayudar a la respiración del bebé si veo que el bebé no está respirando en este caso después de haber hecho los pasos iniciales siempre no respira antes de mentirarlo ¿qué voy a hacer? si no se supone si el bebé no está respirando pesa todo ¿no? ¿quién está flácido? no tengo que ventilarle con el amú a presión positiva pero también hay los intermedios aquellos que sí están respirando pero tienen cierta dificultad respiratoria o sea ¿cuáles son los signos de dificultad respiratoria? al entronasar estiraje retracción psicoidea ¿no? disociación tóraco-abdominal ¿no? eso son les voy a mostrar un video para que aquí quede clarito vamos a ver aquí no tenía nadie aquí está el otro pero les va a ayudar mucho para diferenciar estos intermedios que no van a requerir de animación pero van a requerir oxígeno o sea cuando yo voy a ventilar después de hacer el paso inicial cuando diré aún así no está o sea no respira no llora sigue o sea está flácido ¿no? pero hay algunos que son intermedios que sí que sí requieren ¿qué se dice? oxígeno pero no es ventilación simplemente oxígeno a flujo libre o sea aquí está esto a ver vamos a ver aquí está en el otro tema pero les va a ayudar por ejemplo de estos intermedios que no requieren ventilación pero tienen dificultad por ejemplo este ¿qué tiene? alenteo ese ruidito que escuchan el quejito esto se llama quejido neonatal escuchen este es otro se está quejando el rejito es un signo de disfrutar el alenteo el quejido este ¿qué es? tirado ¿ok? ¿ven? tirado ¿ok? ¿ven que se le hunde las costilitas? tirado ahora hay otros que tienen la detracción psicodidea ahorita les voy a mostrar ¿ven acá? acá ahí en la parte de subsipoidea se está uniendo otros signos de dificultad respiratorio y a esto se suma la disociación tóraco-abinal cuando el rejito respira como el balance con una balanza está en la parte de tórax y la torna esos son los signos los signos cinco signos que toma el silverman que lo vamos a ver en el tema siguiente para hacer lo que se refiere a la dificultad respiratoria y estos intermedios si bien no van a necesitar que les pongas amur porque eso es cuando no está respirando no está llorando es aquellos que necesitan simplemente oxígeno oxígeno ya sea por máscara o bien por ya sea por arocefálico que puedes colocarle oxipá pero no le vas a angustiar porque están respirando estarán respirando con dificultad pero lo están haciendo ¿cierto? pero aquellos que no están respirando entonces son aquellos que le vamos a hacer lo que es la reanimación con el angustio entonces en la circulación bueno tengo que verificar seguramente si también hay la bradicardia porque la bradicardia también es un signo de que ese paciente pese a que me estoy yo ventilando primero les decía que primero se va a disfrutar la respiración pero ya cuando el corazoncito en una primera etapa está latiendo bien pero va a haber ya una segunda etapa que ya no va a bajar su frecuencia cardíaca ahí ya tengo que tomar medidas para hacer algo en la parte cardíaca capaz la compresión y ya luego si no funciona esto la arreg y al y bueno lo último son los fármacos porque muchas veces los médicos creemos que ah está en paro adrenalina no no es lo primero van a ver que acá no es lo primero la adrenalina olvídense que me dían en su práctica lo primero la adrenalina no primero es la oxigenación con la ventila primero incluso pasos iniciales ventilación nada con ventilación intubación nada con la intubación con presiones nada con las compresiones y por último resina la adrenalina es más o menos así que vamos ok entonces este algoritmo que aquí no se esfuercen de ver ahí porque no lo van a poder ver porque lo vamos a ir conociendo en la práctica es como ustedes ven una serie de eventos simplemente que les voy a mostrar para que me entiendan por ejemplo en la parte de acá les voy a hacer un poquito más grande esto es lo mismo que les estoy mostrando pero también más grande en una primera etapa lo que yo creo es hacer un asesoramiento prenatal tener una información de todo lo que acontece como lo que hacemos ya ver la historia qué está pasando quién es esta mamá cómo viene el producto asesoramiento una exposición informativa para el equipo ah lo que les he enseñado voy a ir después de yo informarme mi equipo equipo les cuento que tenemos un bebé preténeo con líquido amiótico de coñado o vamos a hacer un plan de corte inmediato vamos a hacer es un solo producto son dos productos ejemplo tiene la mamá hipertensión diabetes todo lo que por favor todo listo que deben estar preparados con mal razón sí o no entonces eso se refiere a esta parte nace el bebé nace el bebé ahí las mismas preguntas ¿es nacido tenés tiene un buen tono? ¿respiro lloro? en este caso si me dicen sí ya saben ya saben ustedes cómo atender pero en el caso me dicen no lo llevo a la cuna radiante y ahí le hago todo lo que calentar secar posicionar aspirar en la cuna radiante ya después esto es lo que la cuna radiante si está mal y a la madre si está bien eso es lo que ya hemos aprendido pero bueno estos son los pasos que ya les he enseñado de calentar secar estimular posicionar aspirar y todo pero en el caso de que ya hice yo el calentamiento secado aspirado posicionado aspirado lo evalúo esto de acá los rectángulos es la acción que yo tomo frente a mi evaluación primero había evaluado si el bebé es nacido a término respira o llora eso es mi evaluación y frente a mi evaluación yo tomo una conducta ¿no? la primera conducta fue calentar secar estimular posicionar en la cuna radiante y nuevamente lo evalúo ¿qué evalúo ahora? ah escuchen está en apnea está en boqueo o si la frecuencia está menor así eso es lo primero después de hacer calentar secar estimular posicionar evalúo ¿qué evalúo? si está en apnea ya saben que en apnea boqueo es como básicamente a un paso de la apnea es como una respiración irregular como quien recortaba básicamente a un paso de hacer apnea como una respiración de gas que van a averiguar y y si su frecuencia está menor así eso es lo que yo devaluar así como devaluó las tres preguntas ¿no? ¿verdad? es otra siguiente evaluación ¿está en apnea? yo le preguntaré tómenle la frecuencia caliente ¿cuánto está? 80 90 yo ve dijo no está respirando está apnea ajá estoy evaluando si mi respuesta es no no está apnea no la frecuencia respiratoria no está menor a 100 ah pero tiene dificultad lo que habíamos mostrado en el video tiene cierta dificultad está con la letera está con retracción que se yo con cierta no sé ¿qué voy a hacer? no le voy a hacer reanimación le voy a colocar en posición y despejar la vía aérea monitorizar se supone su oxígeno suplementar oxígeno o considerarse PAP básicamente es la la administración de oxígeno a través de unas maricelitas especiales que generan cierta presión también ahí pero es como que no es reanimación es simplemente aporte de oxígeno ¿ok? entonces ¿por qué él está respirando? ¿sí? con dificultad pero está respirando pero si mi bebé está en apnea sí la frecuencia respiratoria está menor así el sí está ¿qué voy a hacer? ventilación a presión positiva por supuesto le voy a monitorizar voy a considerar también poner un monitor de electro ¿no? para ver cómo está su corazoncito ¿no? esa va a ser mi conducta ventilación a presión positiva una vez que hago esto de ventilación a presión aquí por siempre tengo que hacer cierta consideración en cuanto le digo monitorizar el oxígeno monitorizar pero tengo de la presión pasada tengo que considerar que los primeros minutos no vamos a vamos a querer tener 100% de oxígeno en el bebé esto va a ser diferente normalmente miren lo normal que el primer minuto el bebé satura entre 60 a 65 y esto es aceptable a los 10 ya 85 a 95 recién entonces estos son parámetros que hay que considerar que yo no siempre voy a querer que esté 100% en los primeros minutos una vez que yo hice la esto de ventilación a presión positiva nuevamente le digo a mi enfermer por favor tomenle la frecuencia cardíaca le toman la frecuencia cardíaca y me dicen no sabe que la frecuencia está menor a 100 nada ah que está pasando entonces que hago ahí verifico hago lo que se llama pasos correctivos que está fallando porque yo estaba haciendo la ventilación se acuerda ahí estaba haciendo la ventilación me volvía a me volvía a a verificar y estaba menor a 100 entonces algo estoy haciendo mal con mi ventilación que no está mejorando y ahí tengo que hacer pasos correctivos lo podemos sintetizar de un memotécnico que se llama Mr. So se van a aportar esto tienen que saber de memoria Mr. So M de máscara que dice que significa ajustarla volverla nuevamente capaz está muy grande la máscara el cambiar a otra no le estoy haciendo una buena presión tengo que ver yo misma tengo que corregir capaz la E de reubricación de la vía aérea ah no entonces está mal porque capaz ya está muy infeccionado o muy hiperexterno y no le ubicaré posición neutra posición de olfateo le poné una toalita aquí para que no se mueva mucho la travesita ¿no? eso estoy corrigiendo mi ventilación a presión positiva luego succión capaz está con supresiones le vuelvo a succionar ¿no? succión ya eso voy a hacer con vera con succionador o con aspiración lo que sea pero bueno o boca abierta o boca abierta la de beber momento de que yo le estoy ventilando presión positiva la boca está cerrada abriré la boca ¿no? o de o abrir la boca levantar la mandíbula hacia adelante p de presión aumente la presión y incremente 5 a 10 centímetros de mercurio en cuanto a la presión de mi a bu ¿cierto? y la vía eterna significa coloco un tubo endotrecal una máscara a la laringe si en el momento ya que yo estoy viendo puedo tomar esa alternativa ya de incluso intubar si no funciona ¿ok? esos son los pasos correctivos hacia mi mala ventilación una vez que yo hago las correcciones devuelvo a decir a mi que me está ayudando por favor volver a tomar la frecuencia cardíaca no uy está bajando menor a 60 ¿qué hacemos? no intubamos ¿no? si es que hasta eso no se hizo hay que intubar ¿no? intubar una vez que incluso aquí en la intubación vamos a ver que también según las diapositivas que se manda ese cuadrito que les voy a mandar hay unos pasos correctivos también en la intubación que les voy a mostrar que podemos hacer para ver si es que necesito corregir una vez que es eso hago lo que si no funciona nada las compresiones torácicas ¿no? con la coordinación con la ventilación a presión positiva por supuesto siempre con monitorización de su oxígeno y su corazoncito a través de una leche entonces una vez que he hecho eso vuelvo a tomar la frecuencia cardíaca si está menor a 100 ya y este es el ritmo por ejemplo de cómo vamos a hacerlo de las compresiones ¿qué dice? las compresiones es tres compresiones y una ventilación cada dos segundos y hay un ritmo que ahorita la vamos a repasar por ejemplo una vez que yo ya he hecho las compresiones nada y no funciona y está intubado mi paciente con las compresiones que juntas no funciona y la frecuencia cardíaca le vuelvo a valor sigue menor a 60 ahí está la adrenalina bueno o sea la práctica de cómo vamos a hacer la dilución todo lo vamos a hacer la práctica porque ahí tienen que aprender a hacer dilución de la adrenalina cómo dosificar todo esto es un tema más práctico pero quiero darles más o menos un pantallazo para que ustedes vayan viendo cómo lo van a leer qué más ya incluso cuando no funciona con la adrenalina yo tengo puedo utilizar al final también expansores de volumen porque tengo que pensar que el paciente está entrando shock entonces yo puedo utilizar expansores de volumen como su solución salina ¿no? y poder hacer esto estas expansiones a mi paciente ahora hay que hacer ciertas consideraciones por ejemplo antes cuando los bebés nacían con sufrimiento fetal y el bebé se había hecho popó y el bebé había salido con un meconio normalmente a todos se los intubaba y se les hacía aspirado ahora eso ya se ha cambiado se ha visto que el bebé por más que haya habido meconio si el bebé llora no tiene esfuerzo respiratorio se hace como cualquier otra reanimación normal aspirar secar estimular y punto porque el bebé está llorando digamos en el caso de que no ahí si yo tengo que seguir con todo lo que es aspirarle las presiones estas de mejor ya o sea no se hace ya de rutina lo que es la intubación rutinaria y aspiración traqueal lo que se hacía antes o sea acaso eso ha cambiado porque se dice que es peor la hipoxia que se genera cuando se hace esto de la intubación para que me sirve si mi bebé está respirando normal entonces no debo así cuando voy a detener la reanimación después de todos estos pasos veo que después de 10 minutos de reanimación no funciona el bebé sigue la frecuencia baja menor a 60 hasta la amnia debo darlo como ya básicamente un óbito ¿no? entonces claro está que nadie te obliga a es decisión propia de individual de cada paciente y médico de suspenes que los daños que podrían acontecer después de este tiempo medio que no sé eso también hay que considerar es importante después de una reanimación tener ciertos cuidados en el recién nacido porque esos pacientes que a los cuales hemos hecho reanimación seguro que van a tener algunos cuidados especiales hay que hacer los controles de glicemia porque hacen fenómenos de interglicemia por estrés o también a veces hipoglicemia pueden hacer acidos respiratorios o metabólicos mixtas hacer sustancias por supuesto y hacer correcciones muchas veces con bicarbonato muchas veces hacen estados de shock y tenemos que hidratarlos hacer expansiones o tratar también algunos estudios hidroelectrolíticos es importante siempre tener un control estricto de los inos vitales de la temperatura de los ruidos no vigilar que no haya los factores intercordentes también como infecciones que provoquen que se yo fenómeno de hipotemia hipertermia por todo esto lo que implica la hipóxido puede haber trastornos hidroelectrolíticos que pueden llegar a traducirse por convulsiones también entonces son pacientes que realmente son wow de mucho cuidado los que han necesitado reanimación ok entonces este cuadrito no sé si se logran ver acá más o menos les voy a ir los voy a mandar pero más o menos para que lo entiendan acá arriba acá ven acá que dice nacimiento cierto algo que evaluar quien nace luego es la conducta que tengo que hacer evaluar nuevamente la conducta y así en este caso por ejemplo acá ha nacido término si si ha nacido mamá no ha nacido término atender incunar radiante pasos iniciales todo en la incunar radiante evalúo otra vez apnea y boqueo la frecuencia menor a 100 no no está en apnea no está en boqueo pero está con dificultad le suministro oxígeno le monitorizo le pongo electro le pongo monitores ok pero en el caso que está en apnea frecuencia le hago la ventilación a presión positiva más la monitorización pero si por ahí le vuelvo a evaluar le pregunto la frecuencia ¿cómo está? menor a 100 ah ¿qué hago? pasos correctivos pasos correctivos hago los pasos correctivos le vuelvo a evaluar ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ah no está menor a 60 no está peor ¿qué hago? lo intubo lo intubo puedo hacer ya incluso alternando con las compresiones o bien en la intubación ciertos pasos correctivos por T también que se llama el CHED o el ver movimientos del tórax ver si digamos si está la vía asegurada rex está el sino adecuado la profundidad del tubo ver si la CO2 nada no funciona alterno con las compresiones torácicas compresiones torácicas vuelvo a evaluar la frecuencia cardíaca está menor a 60 si está menor a 60 adrenalina entonces y aquí al lado este sería digamos el ritmo y aquí al lado perdón aquí están como los resúmenes de las ¿cuáles son las preguntas previas al parto? lo que ya conocen ustedes ¿cuál es el ritmo de la ventilación a presión positiva? cuando me toque hacer la ventilación ¿qué ritmo? a una frecuencia de 40 a 60 y el ritmo es de ventila 23 ventila 23 ventila y aquí está el resumen mire aquí está ventila ¿cuánto de presión? ¿cuánto por segundo? ¿a qué se refieren los pasos correctivos? aquí está en resumen el memoténico mister sopa máscara reposición succión open presión ¿no? en la intubación cuando me toque hacer la intubación ¿qué hojas de la lingóscope para la ¿qué hojas debo utilizar en la reanimación en la intubación? hojas rectas ¿qué números hay? el 1 el 0 y el doble 0 el 1 para los atérminos el 0 para los pretérminos y el doble 0 para los prematuros extremos ya son más chiquititos entonces eso tiene que aprender el 1 para los atérminos porque si por ahí cuando yo en el momento de la práctica medía ese término es pretérmino ah ya voy a saber qué hoja si les digo pretérmino ¿qué hoja? 0 pretérmino 0 ahora ¿cuánto debo introducir el tubo? la distancia del tabique de la nariz al trago más 1 entonces seguramente en la práctica vamos a ver que vamos a medir del tabique de la nariz al trago y mido y ayudarte mire ¿cuánto está? 7 más 1 8 es la distancia que yo voy a medir el tubo ven como que cuando yo uno explica puedo darme cuenta pero si ustedes no están en la práctica no van a saber el diámetro del tubo es muy diferente el diámetro del tubo diámetro ¿de cuánto? con más grueso más legadito y eso va a depender del peso en el momento de que yo lo lloro ¿cuánto está el peso? el peso está qué sé yo 900 gramos aquellos que pesan menos de un kilo el tubo endotriackeal es de 2.5 aquellos que pesan un kilo a dos tres aquellos que pesan más de dos kilos tres y medio ¿me tienen que saber? entonces aquí están como que el resumen de los resúmenes lo que les decía para aprenderse cómo actuar en el momento pero si no lo saben esto no vamos a poder hacer la animación entonces este fin de semana lean estos tiempos tengan háganse por lo mejor el año pasado incluso los chicos tenían plastificadito esto se hicieron por que eran colores y se tenían plastificado en sus plantas que se llevaban muy bonito lo llevaron háganse no se lea a ver depende de usted pero eso les va a servir para siempre las compresiones torácicas también cuando tienen que hacer compresiones aquí está acá está acá está el resumen la profundidad un tercio de diámetro una frecuencia 90 y la coordinación tres compresiones con un ventilo y uno y dos y tres ventila aquí está el ritmo ¿cuál es el ritmo? uno y dos y tres ventila uno entonces ya está todo está acá o sea es un resumen de lo que vamos a hacer en la práctica la adrenalina con ¿cuánto es la dosis? aquí está ¿cierto? aquí está ¿y cómo vamos a hacer la dilución? la vamos a saber bueno ahí vamos a quedar jóvenes entonces les mando más tarde las diapositivas y les mando esta hojita que se van a hacer con nosotros gracias